Buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan en esta presentación de la inauguración de la Galería Fotográfica Ciudadanizarte y del inicio de la Semana de la Democracia, las Juventudes Diversas Hablan. Es un orgullo para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca contar con la participación de las distinguidas personalidades que nos acompañan. A continuación, me permito presentar las siguientes personas que forman parte del recinto. Por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Consejo General del IEPCO. Un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotras y nosotros la maestra Carmelita Sibajo Ochoa, consejera presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Bienvenida, consejera. También se encuentra con nosotras y nosotros el maestro Alejandro San Pedro Carrasco, integrante de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Bienvenida, consejero. También se va a sumar durante el transcurso de esta actividad, por una actividad que, una reunión que viene concluyendo, la maestra Zaira Lely Polito López, integrante de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana. También nos acompaña la ingeniera Norma Isabel Jiménez López, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEPCO. Gracias. También nos acompaña el licenciado Wilfrido Almaraz Antibáñez, consejero electoral del IEPCO. Bienvenido, consejero. Y también contamos con la presencia del maestro Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, Contralor General del IEPCO. Por parte de las personas artistas que participaron en el programa, tenemos como personas a todas y a todos se les hizo llegar la invitación y agradecemos también la presencia del maestro Heriberto Octavio Taboada Robles, de Oaxaca de Juárez. Bienvenido. Roberto Pineda, de Salina Cruz, con el mural Democracia Sana. También nos acompañan como personas invitadas especiales el licenciado Jaime Álvarez Martínez, representante del PRD, ante el Consejo General. Bienvenido. Edgar Lagunas, representante suplente de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General. Bienvenido. El licenciado Jesús Nolasco López, representante del PUP, ante el Consejo General. Bienvenido. Nos acompaña también José Pérez Martínez, suplente de Fuerza por México. Bienvenido. Por parte de otras autoridades electorales, locales y federales, pues agradecemos también el honor de la presencia de la maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenida. De parte del Instituto Nacional Electoral, nos acompaña el maestro Jorge Alonso Alejos Victoria, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE, nos acompaña en representación del licenciado Edgar Humberto Arias, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, también. Muchísimas gracias, licenciado Alejos. De la Fiscalía, nos acompaña maestra Esther Araceli Pinelo López, fiscal especializada en delitos electorales. Y también agradecemos muchísimo la presencia y todo el apoyo para la realización de esta actividad a Javier Betanzos, director de la Hemeroteca en Estroza, que es la sede de esta actividad y de otras actividades que tenemos de esta semana. Muchísimas gracias. Público en general y personal de este instituto que hoy nos acompaña, gracias por su asistencia. No omito recordarles, y este mensaje es muy importante para que todas y todos lo tengamos presente, que este 19 de septiembre se tiene programado el simulacro nacional del sismo, mismo que tendrá verificativo hoy a las 12 horas con 19 minutos, por lo que pido su comprensión y, en su caso, atender la solicitud del personal encargado de realizar la actividad. Es decir, la actividad está prevista que a las 11.30, más tardadas, 11.40, estemos cortando el listón. Por lo tanto, tendremos entre 11.40 y 12.40 para poder recorrer la exposición y a las 12.19 estará el pendiente de la alarma sísmica para que podamos realizar el simulacro respectivo. Por otra parte, como les decía, se agradece infinitamente la disponibilidad mostrada por la hemeroteca pública Néstor Sánchez y su director Javier Ángel Betanzo López. Gracias por otra parte también. Agradecemos y les anticipamos, pues, el trabajo del cuarteto de cuerdas Guibi Cubi y a la soprano Maribel Sánchez, que nos amenizará más adelante, después de cortar el listón, y que también están engalanando este evento. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la consejera presidenta del Instituto, Elizabeth Sánchez González, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, consejera presidenta. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, magistrada Elizabeth, maestra Araceli Pimnelo, al maestro que nos acompaña del INE, muchas gracias a todos los directores de las áreas, las personas responsables de las unidades técnicas por estar presente en este momento, y un especial agradecimiento al licenciado Javier Ángel Betanzo López, director de la hemeroteca pública de Oaxaca, por todas las facilidades otorgadas al instituto para realizar este evento. Sin duda, la Semana de la Democracia tiene por objeto plantearnos, por un lado, el valor que representa para todas las personas como ciudadanía vivir en un Estado que goza de un sistema democrático. Por otra parte, reconocer el esfuerzo y talento de las personas que se han apropiado del espacio público. Y en donde, como instituto, quiero reconocer que vale la pena enfocar los esfuerzos colectivos para fortalecer la democracia con acciones como esta y que sin duda seguiremos impulsando por ello. Gracias a todas las personas presentes y, sobre todo, a la ciudadanía que se encuentran en diferentes trincheras a hacer posible este tipo de actividades. En este contexto, el día de hoy iniciamos las actividades de la Semana de la Democracia, que se realizará del 19 al 23 de septiembre y cuyo objeto es reconocer el talento de las personas que participaron en el programa de intervención ciudadana para promover el voto en este año electoral y el cual se denominó Ciudadanizarte. Además de promover espacios para el diálogo y la apropiación del espacio público entre juventudes diversas, es decir, mujeres y hombres afromexicanos, comunidad LGBTQI+, personas jóvenes indígenas, con discapacidad, entre otras. También quiero reconocer que esta iniciativa fue una aportación de la maestra Zaira Hipólito antes de mi llegada al instituto y que ha sido retomada por la Dirección de Educación Cívica. Sin olvidar también que durante la semana se realizarán actividades para generar un espacio para la reflexión colectiva sobre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2022 dentro de sus contextos locales. Entre otras, los invitamos a conocer el programa mismo que se encuentra en las redes sociales del instituto. Muchísimas gracias, presidenta. Ahora, continuando con el programa, cedo la palabra a la consejera electoral Carmelita Sibaja Ochoa, presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Adelante, presidenta consejera de la comisión. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles en esta mañana. La verdad es que estamos muy contentas de poder inaugurar en este día nuestra Semana de la Democracia, que son parte de las actividades que se desarrollan en todo el país. Por parte, me voy a quitar los lentes porque con mi respiración se empañan y no veo, pero sin lentes tampoco veo, así que ustedes disculparán. Les decía, estas actividades se desarrollan por parte de los organismos públicos electorales locales en todo el país. En esta ocasión estamos, o en este momento, pues estamos inaugurando las actividades que corresponden al Estado de Oaxaca. En esta semana se ha dado prioridad o se ha dado el espacio para que la ciudadanía, pero la ciudadanía joven, se exprese. Y por ello es que retomamos algunas actividades que hemos trabajado a lo largo del año, que ya estamos concluyendo también de la integración de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Como les he dicho a lo largo de estas actividades, la verdad es que en este momento a mí me ha tocado encabezar los trabajos de la Comisión y la verdad es que he tenido la fortuna de presentar los proyectos, los trabajos que mis compañeras a lo largo de las diferentes integraciones de la Comisión, pues han tenido a bien desarrollar. En esta ocasión vamos a presentarles una maravillosa oportunidad de acercarles lo que fue la campaña de Ciudadanizar, de una iniciativa de la consejera Zaira Hipólito en el momento en el que presidió la Comisión. Ahorita ella les va a platicar de qué va a fondo, pero sí quiero comentarles que este es el momento en el cual estamos, como fueron intervenciones en espacios públicos de otras demarcaciones territoriales distintas a la capital. Digo, lo ideal hubiera sido que nos hubiéramos armado un tour y nos vamos a conocer todos los murales, porque siguen puestos en donde fueron intervenidos estos espacios. Sin embargo, pues si Mahoma no va a la montaña, lo que hemos… de qué va este proyecto, pues se han tomado fotografías de manera profesional, muy detalladas de estos murales y pues son parte de los que están exhibidos en la parte de afuera, en la galería propiamente y los cuales les vamos a poder conocer con mayor detalle en un momento. Es importante, pues, el seguir dando difusión a estos espacios, porque insisto, pues estamos acercando lo que fue este proyecto en el interior de todo el Estado, pues en este momento tenemos parte de ello en la capital. Algunos de ellos son murales muy extensos, entonces se están presentando únicamente parte de ellos y de verdad nuevamente mi reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación de las personas artistas que plasmaron todo su talento para hacer y fomentar la participación de la ciudadanía de cara a la elección que tuvimos recientemente. En ese sentido, pues, muchas gracias nuevamente por su asistencia, sean bienvenidas, la exposición se va a quedar aquí en el resto de las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de la semana en este espacio y pues para la ciudadanía en general, que visita propiamente la hemeroteca y el jardín etnobotánico, entonces también es una forma de acercarnos no sólo al público oaxaqueño, no a la ciudadanía oaxaqueña, sino al público en general, nacional e incluso internacional. Muchas gracias por su asistencia y de verdad espero que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias, consejera presidenta de la comisión. Ahora, continuando con el programa, se doy la palabra a la consejera integrante de la Comisión Permanente de Educación Cívica, maestra Zaira Lely y Polito López. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Me emociona mucho estar en este espacio. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, pasar de allá al frente. Ha sido un salto abismal. Entonces, recorrer los archivos de este edificio es maravilloso. Yo revisé los años 30 y 40 de los periódicos, entonces notarán mi emoción. Entonces, bueno, contarles un poco que, bueno, quienes tenemos amigos grafiteros y grafiteras, no hay esta complicación para la intervención de los espacios públicos y una de las cosas que nos preocupaba era cómo combinábamos esto, la intervención y el uso del espacio público con las campañas de ciudadanía. Entonces, en ese momento, pues estábamos en un proceso electivo gigantesco que encabezó la maestra Carmelita. Entonces, pues no nos daban los tiempos para que los consejos, pues tuvieran a bien lanzar estas convocatorias y agradecer, pues, que en este momento, digamos, en estas elecciones y que, pues, con los cambios tuviéramos la posibilidad de que se desarrollaran, pues, de que se desarrollara este programa. Y la idea era básicamente hacer partícipes a las y los artistas y también a los propios consejos. Sepan que algunos consejos decidieron construir sus murales ellos mismos, propició la integración. También algunos murales tienen intervenciones en lenguas indígenas o los pueblos que habitan la región. Entonces, creo que esa es parte de nuestro trabajo, propiciar la educación cívica desde el contexto en particular. Entonces, me emociona mucho que estemos en esta semana. La diversidad oaxaqueña es muy amplia y está en todos lados. Entonces, nada más por compartirles los datos oficiales. Es un programa que se ejecutó de febrero a mayo de este año electoral y contó con la participación de 41 personas artistas, quienes, pues, mediante una convocatoria pública decidieron participar. Elaboraron los bocetos y 21 obras se materializaron en todo el Estado. Cuatro de ellas forman también parte de la revista que fue iniciativa de la consejera Naima y que la maestra Carmelita esté ahora en su… Ahora sí que como las políticas… como soñamos que sean las políticas públicas. Alguien la impulsa, otro lo desarrolla y otro cosecha, pero todos estamos en el mismo carril. Creo que eso es bien importante. Y bueno, en estos cuadernos cívicos también se cuenta con la portada en estos murales. Entonces, me parece que también se hicieron wallapers, también se hicieron fondos de celular. Entonces, en realidad hay distintas plataformas y formas de uso de estos murales. Entonces, pues, a partir de ellos, sí, yo compartiría la idea porque lo conversamos en algún momento que hiciéramos un tour y recorriéramos todos los murales, que sería recorrer una parte del Estado. Pero, pues, en este momento y también dado que seguimos en pandemia, aunque parezca que no, pues, las fotografías están disponibles para apreciar y si a alguien le gusta uno, pues, puede irse directamente y aprovecha de hacer mercado en alguno de estos… en donde se encuentran estos murales. Pues, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos con esta iniciativa. Y es muy emocionante ver que sí podemos involucrar a la ciudadanía en temas que aparentemente, pues, no nos importan. Y en realidad parece que si encontramos los puentes de diálogo y, pues, las formas de comunicación y respetando todas las preferencias es mucho más sencillo. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, consejera. A continuación y siguiendo con el programa, le cedemos al maestro Heriberto Taboada Robles la palabra. Él es el autor del mural Diversidad Cultural que podrán encontrar en el Distrito 13 de Oaxaca de Juárez, ubicado en el mismo municipio. Adelante, maestro, por sus buenas breves palabras. Muy buen día todavía. Pues, yo agradecido de haber participado en este evento. Y, pues, los sentimientos son muy grandes en el momento de elaborar un mural. Sabemos que en ese momento la democracia estaba en su auge y seguirá siendo. Lo único que se expresa siempre dentro de una obra es ver qué es lo que queremos expresar hacia el Estado, hacia todo gobernante, hacia el pueblo, para que se sepa de qué se trata. Uno no puede expresar qué es lo que uno hace, sino lo que siente uno y de los demás espectadores. Ellos harán su criterio de cada pincelazo que uno da. Y muchas gracias por este pequeño espacio. Al contrario, muchas gracias, maestro Taboada. Y también, a continuación, le doy la palabra a Roberto Pineda, de Salina Cruz, quien es autor del mural Democracia Sana, que se encuentra en dicho municipio. Adelante, Roberto. Buenos días. Antes que nada, gracias. Para mí me es grato estar aquí en esta exposición presente y ver las obras de mis compañeros. Me es grato igual participar en este proyecto de Ciudadanizante. Y en mi boceto, en mi idea, quise plasmar los valores que deberían integrar para que se llevara a cabo lo que es la democracia sana. En esta exposición, pues, toco algunos valores como la justicia, la paz, la igualdad, la equidad de género. Y también, pues, la imagen es de una mujer indígena que invita a la participación del voto. Se muestra en el dibujo una casilla y se muestra, pues, invito eso a la ciudadanía que participe libremente y conscientemente. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Roberto. Con esto estaríamos agotando ahorita este programa inicial de presentación. Agradezco las participaciones de cada una de las personas que nos enriquecieron con sus valiosos comentarios durante la realización de esta actividad. A todas las personas presentes, les recuerdo, como dije al inicio, que a las 12 horas con 19 minutos se realizará el simulacro nacional del sismo, por lo que solicitamos su comprensión y apoyo. A continuación, también, les solicito a todas las personas públicas presentes, me esperaría las personas del panel, junto con las… o sea, que pasen todas las personas presentes junto con las personas artistas, de manera ordenada, al exterior de la sala, donde las compañeras y compañeros del IEPCO, que logran identificar con nuestro gafete, les estarán apoyando con las indicaciones para acomodarnos para la realización del corte del listón inaugural. Entonces, adelante, por favor, para que puedan acomodarse. Invito a las consejerías y a las integrantes… Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.